No importa, ahí la dejen ya. No, 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 no. ¿Alice? Je Continue aquí. Cuando ya se estáis les hasys... Democracy Ahí hay muchas cubetitas. La amarilla. 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 ¡Gracias! 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 Es una minita Super Skitty, ahí la dejamos. Ahora sí ya viene alguien. No te vi cuando venías. Jays up! Jays up! Jays up! Jays up! Vete, Tiffany. Vaya. Vaya, chica. Vaya, chica. Vaya, chica. Vaya. Vaya. Vaya, chica. Vaya, chica ángel. Vaya, chica ahhh! Y en mi agio... ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí te grabé! 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 ¡Ahora sí te grabé!